Esperaré, yo bailar conmigo como soy rostro gigante, por tanto lo esperaré. Porque él terminará mi campaña, y conmigo estaré. Hasta que ponga mi enemigo, debajo de mi pie. Porque él terminará mi batalla, y yo aquí no estaré. Hasta que ponga mi enemigo, debajo de mi pie. Debajo de mi pie, debajo de mi pie. Porque él terminará mi batalla, y yo aquí no estaré. Hasta que ponga mi enemigo, debajo de mi pie. Porque él terminará mi batalla, y yo aquí no estaré. Hasta que ponga mi enemigo, debajo de mi pie. Debajo de mi pie, debajo de mi pie. Debajo de mi pie, debajo de mi pie. Porque él terminará mi batalla, y yo aquí no estaré. Hasta que ponga mi enemigo, debajo de mi pie. Debajo de mi pie, 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 debajo de mi pie. No veo los puestos, no veo los puestos, no veo los puestos, porque el rey habrá mi campaña, y yo te ativo hasta ayer. Hasta que os la me llengan, ya no te pierdas, ya no te pierdas, ya no te pierdas, ya no te pierdas. ¡Gracias! 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 ¡Porque él, él en la misma caida y te redonda de mí lo debajo de tus pies! Porque siempre nos llegamos a la vida.